¿Podemos empezar? También para poder entrar en cualquiera De las cuatro competencias De la World Cake and Bake Master Si quieres recibir más información sobre los ponentes Y los diferentes artistas y chefs Que estarán presentes en este gran evento Entra a la página y nos vemos El día 14, 15 y 16 de octubre En el Pepsi Center World Trade Center de la Ciudad de México